¿Es la influenza una enfermedad mortal por naturaleza o hay factores que predisponen en México para aumentar este padecimiento? Nos referimos por supuesto a la diabetes, a la obesidad, entre otras causas. Son dudas que nuestros especialistas en este campo nos van a aclarar aquí en Ruta 44. En abril del 2009 surge la pandemia de influenza AH1N1, clasificada por la Organización Mundial de la Salud como de nivel de alerta 6. El país más afectado en América Latina fue México, dejando graves daños económicos, ya que fue necesario cerrar restaurantes, bares y centros comerciales durante la época de mayor contagio. Aunque los primeros casos sucedieron en Estados Unidos, fue a México al que le atribuyeron el origen del mal al registrarse el mayor número de muertos. En Jalisco se contabilizaron 101 decesos y 4,283 enfermos. Lanzábamos la pregunta hace un momento si esta enfermedad, la influenza, es mortal por naturaleza o hay factores que predisponen en México para que esto se agrave. Bueno, le vamos a preguntar de esto a la doctora Yolanda Capuchino Monreal, ella es coordinadora estatal de vigilancia de epidemiología e influencia de la Secretaría de Salud. Doctora, bienvenida. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Hace un momento yo preguntaba si hay factores en México que predisponen a que esto incremente, en el caso de la influenza. No, la influenza habitualmente es una enfermedad universal. Se presenta en todo el mundo de manera regular durante la época de invierno, dependiendo de la época de cada área o región. Claro. En el caso de México no hay factores predisponentes. Los factores con los que contamos, factores de riesgo que nosotros tenemos aquí que pueden ser biológicos, ambientales, etcétera, son los mismos que en cualquier otra región. La influenza se comporta similar en cualquier región del mundo. Y en el caso particular de virus como el H1N1, ¿este sí tiene que ver con factores de estos que le menciono? No. La influenza como tal, independientemente del subtipo o sepa que sea, se presenta habitualmente con el cuadro clínico respiratorio. Y para que se presenten complicaciones o gravedad o mayor gravedad, se requieren de factores predisponentes propios de los seres humanos independientemente de donde vivan. Claro. Sí, pero sí hay factores que pueden incrementar esto. Sí, sí los hay. Hay factores que incrementan la gravedad, más no la presencia de enfermedad. Una persona expuesta al virus se puede enfermar en cualquier tipo de situación, independientemente de su condición de salud. Sin embargo, para que sea grave, sí hay algunos factores que pueden ser predisponentes. En este caso, por ejemplo, las estadísticas que hemos conocido de personas que han fallecido, un gran porcentaje de esas tenían otra patología. Así es. Una de las enfermedades más asociadas fue la obesidad, fue el sobrepeso o la diabetes mellitus. Estas personas que tienen estos padecimientos son más proclives, en este caso, pues a que sean más afectados por la enfermedad, una vez que estábamos. Sí, por supuesto. El estado de salud de las personas, una vez que se enferman de influenza, puede agravarse si esta persona presenta alguna otra enfermedad asociada. Otra enfermedad también que se asocia con mucha frecuencia son los problemas respiratorios crónicos o aquellas personas fumadoras. También se considera como un factor de riesgo. Sí, por lo hace, lo predispone, vamos a ser más afectado. Sí, por supuesto. El hecho de que presenten un factor de exposición que de por sí inflama la vía respiratoria y además esta persona se enferma por un cuadro respiratorio producido por influenza, pues la gravedad puede ser mayor. A ver, pero quiero preguntarle esto. Desde el punto de vista cultural, en México regularmente no somos muy organizados para esto de las vacunas, etcétera, etcétera. Ese es otro factor también importante, ¿no? De preventivo, vamos. Sí, de acuerdísimo. El hecho de que una persona no se vacune dentro del tiempo oportuno, porque incluso existen tiempos oportunos para vacunarse antes de la exposición al virus. ¿Cuánto sería el tiempo oportuno? Habitualmente se vacunan a las personas un mes o hasta 20 días antes de la exposición al virus. Por eso se empieza a vacunar desde el mes de octubre a la población. Antes de la temporada invernal. Antes de la temporada invernal, así es. Otro factor también asociado a que las personas se agraven es que tardan en acudir a la consulta médica o incluso hay personas que pueden automedicarse. Estos son factores que pueden agravar no solo un cuadro respiratorio por influenza, sino cualquier enfermedad. ¿La van, digamos, ocultando de alguna manera el padecimiento? No tanto que se oculte, sino que subestiman el cuadro clínico. Y este cuadro clínico, un cuadro respiratorio puede agravarse, en el caso de la influenza, en un promedio de 48 horas, si no se atienden. Y también depende de las características de la edad, depende del sexo, incluso, porque habitualmente el factor cultural del hombre expuesto, que acude poco a la consulta, puede ser un factor en que este ser humano se agrave debido a que no se atiende con oportunidad. Hace un momento me decía que hay que vacunar en el tiempo oportuno, me hablaba de un mes antes de la exposición, antes de que comience la época de invierno. ¿Eso significa que la vacuna ya no funciona una vez que está en la temporada invernal o funciona menos? Funciona igual. Lo que sucede es que nosotros no sabemos cuándo vamos a exponernos al virus. Entonces, ante la probabilidad de exposición, siempre es conveniente vacunarse. ¿Aún en este momento, por ejemplo? Aún en este momento. Ahora, ¿cuánto dura esta vacuna? ¿Cuál es, digamos, el tiempo que te va a proteger de alguna manera? La inmunidad que desarrolla esta vacuna no es para siempre. Incluso, debido a los cambios pequeños que sufre este virus cada año, es recomendable vacunarse cada año dependiendo de la cepa que circula. Este virus puede sufrir cambios mayores, que son los que se asocian a pandemias cuando se combinan dos cepas, una humana y un animal. Pero también tiene cambios menores. Y estos cambios menores es debido a que este virus, cada vez que se replica, no tiene memoria. Entonces, modifica su composición antigénica, por supuesto. Entonces, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad, pues es para el año en que circula ese virus. Es decir, que la vacuna de este año no es la misma que se va a aplicar el año 2015. No. Incluso la vacuna que se está aplicando este año protege contra los tres subtipos de virus que están circulando actualmente. Por eso su eficacia contra la enfermedad. Ah, este sí. Sí, exacto. Una vez que se decide la vacuna aplicar, es porque se han analizado los virus que circulan en el mundo. No solo en México, en el mundo. Se realiza la composición de la vacuna en base a eso. Y nuestra vacuna, o la que estamos aplicando, protege contra la enfermedad actual. Muy bien, doctora. Vamos a continuar platicando con usted, pero tenemos que hacer otra pausa. Después de la misma, vamos a tener otra voz de otro especialista en este campo para conocer más, precisamente, de la influenza. ¡Gracias!